Muchas gracias. Bueno, tranquilo, lo que estoy es contento, lo que pueda es que a lo mejor no se me nota mucho. Pero hemos luchado y trabajado todos. Se ha tenido que sobreponer a muchas circunstancias, incluso hoy con ese retraso del partido, con ese gol anulado a Benzema y ha vuelto a lograrlo. Hemos hecho una buena temporada en general. La liga ya la celebramos, pero hemos hecho una buena competición de liga. Y hemos ido sobreponiéndonos a uno detrás de otro. Por lo tanto, es una liga también muy merecida. Y yo creo que es fruto de los jugadores y del entrenador, claramente. Y de los aficionados, que cuando dicen, oye, ¿por qué hay esa ilusión en el Bernabé? Bueno, creen en estos jugadores, estos jugadores se contagian también de los aficionados. Y hemos visto unos partidos muy bonitos. Ha habido muchas buenas noches para muchos jugadores del Real Madrid. La de hoy, sin duda, inolvidable la actuación de Courtois. Yo no sé con cuál de las paradas que ha hecho esta... Todas, porque con la que hizo con el pie ante el City, ¿no? Bueno, ha hecho nada. Y bueno, pues para eso lo trajimos. Es muy madridista, que también no quiero decir, pero tiene referencia que él cree que hay entre el Real Madrid y otros clubes. Es que los jugadores del Real Madrid, además de ser muy buenos profesionales, son madridistas. Eso es verdad, ¿no? Habían sido cambiados y animaban a los jóvenes. Y conseguimos la recogucurse. Pero Madrid es una manera de entender la vida, con sus valores, sin sabores. Aquí no es un club que nos reportamos los beneficios, porque no los hay, es un club de sus socios. Pues esa comunión entre jugadores y aficionados. Presidente, ha nombrado a Carlo Ancelotti. Ahora mismo es el entrenador que más Champions ha conseguido ganar. Dos con el Real Madrid, dos con el Milan. Algo tendrá que ver, porque si él ha ganado cuatro, ¿no? Dos con el Madrid y otros con otros equipos, pues algo tendrá, ¿no? Yo creo que la psicología, él ha sido jugador, claro, conoce muy bien lo que son los jugadores. Conoce muy bien el Real Madrid, conoce muy bien el fútbol. Él dice que cree que la diferencia más importante es que los jugadores del Real Madrid, además de ser muy buenos jugadores, son muy madridistas. Pero claro, si hablo con él ahora después de la actuación de Cuarto esta noche, seguramente le pone más en el podio con Karim Benzema, que yo creo que es el gran candidato y que se lo merece. Bueno, hoy seguro que será el MVVP, seguro, pero aparte de eso son todos muy buenos jugadores, ¿no? Karim, Vinicio, Rodrigo, la media es muy buena, los defensas también y el portero de las también. O sea que el mérito es de todos. Presidente, a todos esos aficionados madridistas que van a volver, algunos esta noche incluso, a Madrid, mañana a la altura de la gesta de esta decimocuarta Copa de Europa, ¿qué mensaje les da? Ha habido una noticia la semana pasada que seguramente les ha disgustado, pero todo lo de hoy convierte en felicidad. El Real Madrid no necesita a nadie más. Bueno, Madrid seguirá siempre trabajando en tener a los mejores jugadores, pero... Convierte en felicidad el Real Madrid, ¿no necesita a nadie más? Bueno, Madrid seguirá siempre trabajando en tener a los mejores jugadores, pero lo que se refiere a Mbappé, eso ya está olvidado, no ha pasado nada, Madrid ha hecho una temporada perfecta y bueno, que está olvidado. Y la última, presidente, ¿le da una alegría especial saber que ha ganado esos grandes equipos, como usted decía, pero también son grandes presupuestos y el del Liverpool? Pues sí, son los más grandes presupuestos, ¿no? Por eso también tienen los mejores jugadores, clubes, es que en el Madrid pues no repartimos ningún dividendo, los dividendos que repartimos es el fútbol, la manera de entender los valores, de la entrega, el sacrificio, el espíritu de lucha, la comunión que ha dado todos de don Santiago Bernabéu, y que yo pues he intentado siempre estar a la altura de las circunstancias que nos marcó el gran Bernabéu. Muchas gracias, presidente. Hemos llegado al final de este vídeo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo vídeo.